Y discutían por el camino quién era el más importante. La vida es un camino y uno va avanzando en ese camino. Pero no se trata de ver quién va más adelante o quién va más atrás. Se trata de llegar juntos porque el camino es hacia el cielo. Nunca perdamos de vista el objetivo de nuestra vida. Porque si nos quedamos simplemente en competir, entonces no llegaremos a esa plenitud que es la plenitud del amor y de la comunión. Busquemos la humildad y en humildad encontraremos todo lo que necesitamos. Soy Alparadolfo, recién por mí y un abrazo por ustedes. Bendiciones.